Y bueno, ahora tenemos una comunicación, tenemos la entrevista de la semana. ¿A quién tenemos? Tenemos a David Cano, el exmilitante humanista y vocero de una campaña de la cual nos va a estar hablando hoy, que es por el cese de la represión y la violencia en Jujuy, Argentina y la liberación de Milagro Sala. Muy bien, buenas tardes David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Agustina Roca y Santiago Roca. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Todo bien, aquí estamos, resistiendo. Resistiendo. Bueno David, contanos un poquito de esta campaña, sé que acabas de terminar una transmisión referida al tema, pero bueno, contanos un cachito. Bueno, es largo el tema que lo vamos a tratar de resumir. Esta es una campaña que se inició acá en Jujuy hace ya más de ocho años. Es el loafer, para muchos el loafer lo ven muy lejos, es un invento, no existen según los jueces de nuestro país. Pero bueno, esto que se viralizó hace unos días, viene ya desde hace ocho años. Bueno, el modelo que sigue el gobierno jujeño de entrega, de entrega de los recursos naturales, se viralizó totalmente con la nueva reforma y nuevamente él la saca a Milagro, porque lo que hizo todos estos años, poniéndola como violenta, que robó dinero, pero resulta que las obras de Milagro, vos recorres Jujuy, las localidades y ves su obra. En los cuentas nacionales, la Tupac construyó más de lo que se le dio a las empresas privadas, no se le piden qué es lo que hacen con su dinero que les sobra. En el caso de la Tupac, se hacía una asamblea y los cooperativistas decían qué es lo que se iba a construir. Y así se construyeron piletas a lo largo de toda la provincia, gratuitas para todo el mundo, polideportivos, escuelas. Y bueno, a eso les duele. Les duele porque cuando hay interés por el bien común para todos, se puede. Últimamente, el 20 de junio, hubo toda una represión armada. Digo armada porque da la casualidad que tenían gran cantidad de efectivos policiales vestidos de civil del lado de donde empezaron a tirar piedras. Los vehículos que se incendiaron no tienen dominio, por lo tanto, no son de personas físicas. Y eso es lo que reclama. Y fue el día 20, mientras se producían los incidentes, fueron dos jueces y un fiscal a verificar si verdaderamente Milagros Sala estaba en su domicilio. Milagros Sala tiene, por la Corte Interamericana de Derecho Humano, tiene detención domiciliaria, tiene una tovillera, no puede salir de su domicilio. Claro. Tiene policía las 24 horas en la puerta de su casa. Exacto. Entonces, ya era toda una cosa armada porque desde ahí empezó a decir Morales que Milagro encabeza y es la que promocionó todos estos desmanes que hay en Jujuy, no haciéndose responsable de su mala gestión desde ya de hace 8 años. Sí, sí, era una manera de demostrar como que ahí estaba el plan, como que revolvamos todo porque ahí está el plan secreto por el cual se quiere desestabilizar a un gobierno cuando en realidad el conflicto arrancó con los docentes y el conflicto, como decís, tiene años de postergación de las necesidades básicas de esa población. Sí, hay dos temas. A ver, Morales no medía solo a nivel nacional. Entonces necesitaba, para que sus amigos de Cambiemos le den un puestito de furgón de cola, mostrarse como el duro y poder competir. Entonces, armó todo esto que con el tema de la reforma, que fue una reforma en tres, en quince días y en dos sesiones, la aprobó, al otro día la presentó, al tercer día la publicó en su pre-pres, en donde él arma como una especie de estado paralelo, en donde desconoce a la nación con el tema de los recursos naturales. Lo único que decide sobre las tierras donde sobre todo hay litio y las tierras raras, que parece que hay bastante acá en Jujuy, las decide el gobierno. Para eso, exige, por ejemplo, que tengas título de propiedad. Los originarios no tienen título de propiedad, tienen posesión. Se no reconoce a los pueblos originarios y él cree que reubicándolos, dándoles tierras productivas para los originarios, cambia la cosa. Esto viene de la mano justo con el reclamo docente de un gremio que después de ocho años pudieron recuperar los docentes con una campaña de animarse a salir a la calle y a reclamar. Eso fue como el avance del reclamo generalizado que fue en unas dos semanas antes de la aprobación de la reforma. Ya los docentes pedían aumento de sueldo y él no a la reforma. Pero el tema es muy simple. Él necesitaba el circo, necesitaba mostrarse para ver si recuperaba algún caudal de voto. Pero lo más peligroso de esto es que esto es el modelo que ellos intentan implementar si llega al gobierno. A tal punto que el allanamiento que hubo el día jueves en donde se llenó la casa del milagro y en la cual yo estaba ahí cuando se llenó. Porque ahí está nuestro amigo Raúl Noro, que es un humanista de la primera época. Con él yo tenía una rutina de buscarlo en la semana y irnos a tomar un cafecito, ya que está muy enfermo. Entonces, ese día me estuvo preguntando a la familia de Temprano, se me llamaron para que vaya. Fui a verlo y quedé en medio del atropello de 20 policías, fiscales, fotógrafos. Sí, sí, todo el circo. Le tiraron todo abajo. Como no encontraron lo que querían, volvieron a allanar porque no se convencían, ya que Morales decía que desde ahí se estaban financiando los cortes que no están dirigidos, no son cortes impautáneos que se hacen en cada localidad. O sea, no es que haya alguien que está al frente de todo esto. La gente le ha perdido el miedo y ha empezado a salir a reclamar. Por más que haya aumentado el sueldo, como él dice, la gente no quiere, porque el sueldo no supera los 60 mil pesos, lo otro es en negro. Cosa que mañana te lo saca y listo. Exacto, sí, sí, sí. Se ve la especulación. Se nota, se nota mucho. Bueno, no respetaron que haya una persona que estalla con cuidados paliativos. No le importó absolutamente nada. No dejaban salir a los médicos, ¿no? ¿Cómo fue ese chac que estaba ahí, David? Sí, sí, sí. Entraron pero no podían salir con él. No, el tema es así. Raúl está, como te digo, en cuidados paliativos. Exacto, sí, sí. Muy delicado. En un momento, él, claro, al ver alrededor de su cama, que son las imágenes que se han centrado. Exacto, sí, 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 estaba acostado. Me pregunto en un momento, y toda esta gente, claro, yo no le podía decir que estaba en medio de un allanamiento. Pero capaz que hay partida, ¿viste? Entonces le digo, no, 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 no te preocupes. Raúl es gente que se ha roto un caño y están viendo dónde es el problema, por eso es que están moviendo las cosas, todo eso. Le bajó la presión. Le bajó muy, muy baja la presión y tuvimos que llamar a la ambulancia. Entonces, vinieron dos ambulancias de diferentes empresas que justo llegaron con 10 minutos de diferencia. Tuvieron que pedir permiso al juez para que los permitan hacer pasar, no pasaron de inmediato. Y cuando lo estaban controlando, había permanentemente efectivos policiales tomándole nota, quiénes son, de dónde vienen, documentos, dónde viven. Y cuando se retiraron, lo requisaron. Si no, no lo dejaban salir. Entonces, una de las médicas se oponía, pues, a mí me llamaron, yo no he venido acá porque quise. Y bueno, estuvo ahí un tiempo hasta que la tuvo que agarrar y abrir todas las cosas, un poco más la desnudaron para dejarla salir. Esa fue la situación de atorpello. No contento, como te digo, porque lo único que encontraron es a Milagrosara con 160 mil pesos, que son la plata del sueldo de Raúl para poder pagar a la medicina, a los médicos, lo que él necesita. Totalmente, sí. Ese dinero se lo devolvieron. Y habían venido unos compañeros de otras provincias. Como siempre, como siempre que Milagros es visitada, es visitada siempre. No, pero no iban a visitar a Milagros, venían a verlo a Raúl. A Raúl también. Venían a verlo a Raúl, claro, porque, ¿me entiendes? Se enteraron de su estado de salud y un poco para acompañarla a Milagros en este momento, en donde no hace cinco meses perdió el hijo. Totalmente. Y ahora a punto de perder su marido. Uno de ellos tenía 100 mil pesos en el bolsillo. Se lo sacaron. Ese es el único dinero que recaudaron y que dicen que se encontró dinero en su casa. Pues imagínate, con 100 mil pesos no puedes producir la revolución y el desmán de que hay acá. No, totalmente. Tampoco como salió en el programa de la Nata por la impresión de 100 banderas. O sea, negocios libres de imprimir las banderas que quieras. Pero bueno, anoche el ministro de Seguridad dio una conferencia en donde abiertamente amenazó a la población avisándole que aquel que participe o haya estado, o sea, por haber fotografiado o alguien acuse, te van a hacer una causa y te van a dar la pena máxima que son 25 años. Bueno, nosotros teníamos pautada una entrevista para la primera media hora del programa de una compañera de Barrios de Pie y nos pidió que ya no la presentáramos como compañera de Barrios de Pie, pero ya no decir el nombre. Y ahora lo que estás diciendo con esta conferencia de prensa, porque la teníamos programada desde... Viste que hablamos ayer con vos, David. Bueno, también desde ayer a temprano, a la mañana, lunes a la noche o martes a la mañana lo teníamos definido y no quería... bueno, ya no quería decir nombre y apellido, porque esto es una cacería, nos dice el mensaje. Ah, sí. Entonces, este... nada, y luego estaba en un piquete y tampoco pudimos comunicarnos con ella, porque iba a estar en un piquete, bueno. Yo sé el peligro que estoy corriendo, pero ya, el solo hecho de que por ahí me hayan asociado a Milagro, ya corro peligro. Claro, totalmente. Entonces, digo, entre quedarnos callados y salir a denunciar, porque en realidad, ¿de qué me pueden acosar? De decir cosas que son ciertas, o sea, no estoy inventando absolutamente nada. Pero aún así, hay un terrorismo, la gente tiene un terror, pero a pesar de todo eso, la gente está saliendo porque esto ya está cansado. Vienen por todo, verdaderamente vienen por todo. Supuestamente a mí me hacen una causa ahora, ¿sí? Me meten una multa, me quitan la casa. Aparte de mandarme en cana, me quitan la casa. Porque las multas que están imponiendo son elevadas y son mentirosas, porque ayer decían que los desmanes habían sido por mil millones de pesos. Hoy salió en conferencia el vicegobernador diciendo que no, que son un par de computadoras, un poco de la pintura que se quemó, nada, edilicio, un par de ventanas, y este quiere dividir, ya quiere sacarle a la gente mil millones de pesos, hay más de doscientos imputados, y como maneja los tres poderes, no tienen ningún tipo de rescuado. ¿Por qué manejan los tres poderes? Por la sociedad moral de Rivarola en el Consejo, en la legislatura, que son los, el partido justicialista que le levantó la mano en todo el adeudamiento y lo que permitieron la reforma, eran los mismos que en todas las, se veía por imágenes, fotos, videos, cómo se abrazaban cuando la reforma se aprobó. Es que el PJ de Jujuy es no sólo cómplice de Morales, socios, sino que además, Milagro demostró que su gestión y su relación directa con Néstor en su momento, le daba mejor beneficio y mejor resultado a la población que la gestión que hacía el partido justicialista en esa provincia. Eso quedó demostrado a lo largo de años, a lo largo de años, demostró que Néstor apoyaba al gobernador y hacía, por decir un ejemplo, cien viviendas, apoyaba a Milagro con menos y hacía doscientas viviendas, para dar un ejemplo ilustrativo. Y no sólo te daba viviendas, te daba salud, educación. Salud, educación, calidad de vida en muchos aspectos. Pero a lo que voy es que también demostró la gestión de la Tupac, y ahí ya me refiero a los compañeros de la Tupac, no sólo a Milagro, digamos, porque no lo podés hacer solo, sino con todo el conjunto de compañeros. Obviamente, obviamente. Pusieron el lomo y eran ejemplos de cómo se podía llevar adelante algo que es una deuda de la democracia, es una deuda de doscientos años de Estado, que es la vivienda en nuestro país. Así que, claro, es el odio que tiene el PJ, el PJ es el odio que tiene hacia Milagro. Por eso esa, ahora la palabra casta está muy asociada a mi ley, pero sí es una casta, claramente la del PJ de Jujuy. Sí, obviamente. Y además te sumo a esto, el odio generalizado, porque acá ya entra todo el tema de la cosa racial, ¿cómo puede ser que los negros puedan tener su casa, puedan andar en autos? Bueno, eso nunca se lo perdonan. No se lo perdonan las empresas constructoras, porque la mano de obra la pone la Tupac, y se construía más y más barato. Y quedaba ganancias, y esa ganancia se redistribuía en obras. Entonces, pero ya la persecución que sigue, Milagro, es inhumana. Todos los días, a cada tanto, a golpearle la puerta para una nueva causa que le han inventado. Está con peligro de su salud. Tiene coágulos en la pierna que cada vez le van avanzando. La Fundación Favaloro Urgente ha pedido que sea trasladada para ser operada. Bueno, acá le truchaban los informes médicos. Los médicos no... Cuando la atenden es una cosa, los informes decían la otra. La misma política que con Timerman, cuando estaba con el tratamiento. Ah, es la misma. Es la misma. De no dejarlo viajar, de no dejarlo con las causas, de no dejarlo porque... Porque nada, es parte como del castigo, ¿no? Es parte de lo que... Ah, sí. Pero, ¿sabés cuál es lo más peligroso de esto? Que ese es el modelo que ellos están proponiendo. Entonces, la gente por ahí lo ve como muy lejos hasta que te toca. Jujuy puede quedar muy lejos de Buenos Aires. Pero cuando no llegue, no va a llegar a todos. Porque esto es una movida provincial que si se la deja pasar y esta gente llega al poder, son muy peligrosos. Aparte, lo dicen abiertamente lo que van a hacer. Van a quitar los beneficios sociales, van a... Van por todo. Van por todo. Van por todo. No sé, llame. Por más enojado y resentido que yo esté de la política, lo que tengo que hacer es salir a participar. Totalmente. Como te digo, esto llamado que he estado teniendo, lo hago para cubrirme. ¿Me entendió? O sea, quedarme callado es peligroso acá en Jujuy. De todas formas, si esto te quiere enarmar una causa, te la van a armar, sí, sí. Te la van a armar, sí, sí. Por esa triple alianza, ¿no? Por esa triple alianza que tienen, ¿no? Así es. Bueno, David, te mando un gran abrazo. Quiero que le manifiestes a Milagro y a Raúl, tal vez también hoy más fuerte a Raúl. Un gran, gran abrazo de todos los amigos humanistas. Gracias, me pongo ya en la piel de todos los que hablamos y siempre preguntamos por Raúl. Y bueno, que los acompañes mucho, que los acompañes mucho a Raúl ahí, a Milagro. Sin duda que tener cerca a un humanista, un siloísta, es muy positivo en cualquier ámbito. Así que vos estás ahí a mano. Dale. Bueno, gracias. Serán dados tu salud. Dale, dale. Dale, te mando un gran, gran abrazo. La tuvimos varias veces a Milagro en el aire acá de Serendipia. Bueno. Bueno. Nos reencontramos. Un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras de Jujuy. Abrazo. Vale. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, nos vamos, nos vamos. Quiero pedirle...